La organización Propuesta Ciudadana está conformada por profesionales autoconvocados y es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Dentro de la UNAP han hecho varias propuestas y opiniones sobre la conformación de la oposición y tienen sus propias percepciones acerca del retiro de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional. Esta tarde entrevistamos al presidente de esta organización, Carlos Alberto Pérez Celedón. Contador comercial, asesor empresarial de inversiones dedicado a la política. Actualmente preside Propuesta Ciudadana en el 2017. Don Carlos Pérez Celedón, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Darío. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos 10 minutos para conversar. Queremos conocer cuáles son sus impresiones acerca del último anuncio que ha hecho la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sí, en principio es preocupante, ¿verdad? Y la cara que se le da a la población con este tipo de situaciones, ¿verdad? Ellos suscribieron un documento hace pocos días que son los estatutos o el documento de constitución de la coalición nacional. Ese documento fue trabajado durante un espacio de unos cuatro meses. Sin embargo, a última hora, recuerdan tal vez ustedes que se decía que no lo iban a firmar. Y para poderlo firmar agregaron una cláusula donde ellos señalaban por qué estaban renuentes en su momento a la firma del documento. Y eso, más que todo, está relacionado con algunos temas que ellos dicen que no pueden ser decididos por votación, sino que se tienen que consensuar entre todas las partes integrantes de la coalición. Entonces, esa cláusula se incorporó y ellos firmaron. Pero ahora dicen, ha pasado un mes y no se ha tomado una decisión final sobre ese punto concreto. Entonces, ellos están dando un margen de tiempo, ¿verdad? Algunas personas lo pueden interpretar como un chantaje mediático para que se decida, al final de cuentas, que esos puntos que ellos mencionan solamente pueden ser decididos por consenso, sino por votación. Básicamente, ese es el meollo del asunto, el eje de la discusión con ellos. Bien, respecto a Propuesta Ciudadana, ¿cómo avanza la conformación de este bloque opositor en medio de estas desaverencias? Bueno, mire, siempre se ha dicho, y es fácil de decir, el tema de deponer los intereses particulares, porque la política no es otra cosa que esa concertación de intereses a veces encontrados, ¿no?, de los diferentes grupos sociales. Entonces, pareciera que se tiene el discurso de la nueva cultura política, de esta deposición de los intereses propios, pero no pasa más allá del discurso, no se ha terminado de interiorizar en la cabeza de la gente que conforma a estas organizaciones, ¿verdad? Porque si el interés primero es Nicaragua, todos los demás intereses deben de supeditarse a ese primer interés, y habría menos conflictos desde esa perspectiva, ¿verdad? Lo que pasa es que, como le digo, si las posiciones de los grupos son de hacer prevalecer su agenda o sus propios intereses, pues va a ser muy difícil que encontremos puntos de acuerdo. Ahora, respecto a esto, entonces, ¿están siendo escuchadas las organizaciones emergentes como propuestas ciudadanas que son relativamente nuevas en estos espacios o dentro de la coalición nacional? Bueno, sí, nosotros nos incorporamos en la unidad nacional a inicios del 2019, nosotros ya tenemos un ratito de estar caminando con la UNAP, y dice el dicho que nadie habla mal de su casa, ¿verdad? Pero realmente la UNAP es un espacio bastante abierto a las discusiones, bastante democrático dentro de los que cabe, como le digo, este es un tema de cultura política, este es un tema de cosas que están arraicadas en la forma de interactuar de la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Y no son propiamente vicios de un grupo, sino de toda la sociedad. Pero en todo eso, pues, la UNAP ha demostrado para nosotros que es un espacio de coincidencia de una amplia diversidad de grupos. Y hemos logrado, pues, bastante incidencia, y no solo nosotros, pues, cada grupo con sus propias propuestas. Sí, sí, la UNAP, por lo menos, ha sido un buen producto de esta crisis dentro de todo lo dramático que es la crisis. Una última pregunta. Ustedes avanzan hacia la conformación de un partido político, de acuerdo a lo que entendí. No tienen personería. ¿Qué posición tienen frente al reciente anuncio del Consejo Supremo Electoral, que van a ampliar el periodo a los partidos políticos para solicitar la personería de cara a las elecciones que son el próximo año? Pues, mire, en un contexto más normal, pues, sería hasta bueno ese planteamiento del Consejo Supremo Electoral. Pero en el contexto de crisis actuales, sin resolver una serie de demandas que hay en materia de reformas electorales, se percibe esto como un caramelo envenenado, ¿verdad? O sea, es un derecho que te lo están aparentemente ampliando, pero tomarlo significaría, de alguna forma, para mucha gente, colaboracionismo, ¿verdad? Y también, como le digo, es desviarnos de las discusiones de fondo. Desde esa perspectiva, pues, ha habido bastantes pronunciamientos, que también aclarar a la población, ¿verdad? Que no es que sea ilegal lo que hace el Consejo Supremo Electoral, y que tampoco, pues, vamos a nosotros a suponer o a asumir que todo lo que salga del Consejo Supremo Electoral es malo, porque, definitivamente, si se acuerdan, reformas electorales son ellos los que las van a aprobar y los que las van a poner en práctica. Entonces, no podemos nosotros matar la vaca que da la leche, ¿verdad? O sea, ese Consejo Supremo Electoral está dentro de sus facultades. Hacer eso que hizo no es absolutamente ilegal, pero el contexto y las demandas no son esas. Entonces, es una forma o una especie de distracción, ¿verdad? Llamar la atención en otra dirección, hacer que los partidos comiencen a pelear, como la gente comúnmente dice, el cual realmente dice, por el hueso, ¿verdad? Todo el mundo va a querer tener ya su personería jurídica. Entonces, nosotros no queremos, no vamos a caer en esa distracción tampoco, ¿verdad? No es el momento de conseguir una personería jurídica. Bien, y muchas gracias a don Carlos Alberto Pérez Celedón por su asistencia, su participación esta tarde en nuestro programa Libre Expresión de Radio Darío. Muchas gracias a ustedes.